Los Ángeles Vamos a ganar la mujer Y la voz Venga el sentimiento Que lloran las guitarras Una rola más para La organización sin miedo al éxito La familia Lozada Hoy en esa noche gozada Con una buena besita Se llama Si te hubieras quedado Así se llama Vengan para el rato El dolor que Ya no saco pa' ella La banda de SACATV Morelos Hoy en esa noche A esa para el de Siempre con el ribo Te quemas Chinga Hoy en esa noche gozada Hasta para el pollo Rangel Que quiere carne asada Si te hubieras quedado Claro que sí La banda de SACATV Morelos La banda de SACATV Morelos Vaya nos acompaña Toda la banda de Jerusalén Para todos los pinches rateros Pero el amor que te Ritmo y SACATV Morelos De hombre en el pecho Venga para Uriel Hasta para Francisco Y la ciudad de SACATV Morelos Y la ciudad de SACATV Morelos También conocido como También conocido como El Chirrisqui La chinga Hoy en esa noche gozada Que hay mala mujer Se llama Y vas a traicionar Toda la ribomanía presente Ahí está para Gerardo Ahí está para Luz Ya nos acompaña Venga para niños guepas De la 57 Ya presente con el ritmo gozada Venga de que jamás Serás fiel Anda para el ritmo De la cop Oye Zangón del Reebok Ay mala mujer Ayuda Y vas a traicionarlo Se llama Si te hubieras quedado gozada Sonido Reebok Llora guitarra Llora Venga el sentimiento Para el que nos presenta La Soledad Morelos Sonido Reebok Hasta Nueva York De aca Ese soy yo Nos vemos en cerveza Este 26 de junio Allá en la boda de Cata y Mejía Para el que nos presenta A Chinga Que fuiste De Cata De Víctor Mejía Para ser Próximo 27 de junio Allá en la boda de Cata y Mejía Allá en la boda de Cata y Mejía Allá en la boda de Cata y Mejía Lo sabe Sonido Quint Y la presencia de mi canal Sonido Galáctico Internacional Porque ya es Allá nos vemos Allá para el payaso Ay mal Patojín El show desde Y va Chocando a Vergruz 100% Reebok Goza Con el nido Reebok New York De Víctor Con el nido Reebok Con el nido Para A Zafra Jessy Espinosa Mujer Todos los niños Wepa De la 57 A Chinga Ritmo y sabor Gozar Porque ya Anda para el Dios Sin ser mala mujer O Zafra Kervin 100% Reebok Quiero gozar Traicionarlo Así se llama Si tuvieras quedado La bachatita 2021 Para toda la banda Que ya nos acompaña Goza 100% Reebok Solito Reebok Adonis se va Adonis se va Adonis se va Adonis se va Algo Romero David Y Gerardo Que ya nos acompaña Hoy en esta noche El saludo Continuamos Solito